Hola, hola, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yali Briones, el nombre de él es Esteban, Uriel, Patricio. Oigan, vinimos aquí a La Leal a comprar pañales para Patricio y para Uriel y mandé a Aldo y a Mauro. Dice Esteban, ¿por qué ahora ellos? Digo, es la primera vez que los mando para que vayan aprendiendo. Dice Aldo, no, ma. Y dice Mauro, bueno, yo voy solo, más aventadillo. Pero a Aldo le di el dinero porque Mauro es como que todavía más descuidado. Ahí viene, miren, ahí viene. ¡Iralos, sí,ralos! Se los dieron por el Día del Niño. ¡Wow! ¡245! ¡245! Les di 250. Oye, ay, a Patito no le dieron. Ah, sí es cierto. Oigan, le voy a decir para mi hermanito y para mis hermanitos. ¡Qué padre, qué padre! No, no quieren, a Uriel a lo mejor sí quieren. No, o sea, van a batir todo. Bueno, no, no, mejor ahorita que coman. Ok, les regalaron unas donitas. Pon la pausa y ponle música. Ay, no, qué estrés, chicas. El estacionamiento para encontrar un cajoncito. Esteban vio a alguien que iba a salir y ya, nos pusimos ahí en su lugar. Vamos al Choquichis. Venimos acá a paseo. Vale, ahí venimos, ahí venimos. Vamos a comer y pues a que los niños se diviertan un ratito. Pues es su día, chicas, día del niño. Así es que, pues bueno, vamos a darle, vamos a darle. Oigan, chicas, pues, ¿qué creen? Había música y a todo volumen, eh, a todo volumen. ¡Qué bárbaros! En serio, no les voy a mentir, chicas, pero yo de este lugar salí aturdida. No les voy a mentir también. Aldo y Mauro hasta se fastidiaron, mis chicas. O sea, era demasiada gente. Y bien, me lo dijo una tía, los vas a llevar a cualquier parte y va a estar súper lleno. Y sí, o sea, dicho y hecho, o sea, desbordándose. Tuvimos suerte al entrar a este lugar porque no había nada de gente, no había fila. Entramos directo, nos dieron una mesa, súper bien todo. Para que nos entregaran la pizza, chicas. ¡Ay, no! 45 minutos. Gracias a Dios, Patricio y Uriel no se desesperaron. Estábamos enfrente de una pantalla súper grande con música. Y a mis hijos, no es por nada, pero les encanta la música. Ellos papiaron. A Esteban le gusta mucho la música. Es de que nos subimos al carro y ellos quieren poner el estéreo a todo volumen. Pero, este, pues sí, muy tardado todo. Les compramos las tarjetas, chicas, que son de una hora, 60 minutos. Entonces, compramos de que una pizza grande. Porque nuestra idea era, saliendo de ahí, irnos a la plaza que está ahí al centro comercial e ir a comprar nieves para todos. Pero, resulta y resalta que también estaba bien lleno, chicas. Súper, súper lleno. Pues, claro, día del niño, domingo, día familiar. ¡Ay, no, 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 no! Bueno, entonces, les dijimos, ¿saben qué? No, vámonos. Y Aldo y Mauro estuvieron súper de acuerdo. De hecho, nos salimos y nos faltaban 15 minutos para que se terminara el tiempo para jugar. Y Aldo y Mauro ya se les veía la cara de fastidiados porque todos los juegos estaban llenos. ¡Ay, no, no, no! Pero, bueno, dentro de lo que cabe, sí lo disfrutaron. Ya no canjearon nada de sus tickets porque ya lo que querían era salirse de ahí. Pues, chicas, imagínense, la música a todo volumen. Más los gritillos ahí de los niños. ¡Ay, no, 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 no! Pero, pues, bueno, nos fuimos a Loxo saliendo de ahí. Y, pues, les compramos una nieve, paletas de hielo y, pues, lo que ellos quisieron. La verdad, pero eso ya no se los grabé. Pero, sí fuimos al centro comercial, pero también, les digo, estaba lleno. Querían unas nieves de Dairy Queen. ¡Ay, no, chicas! Este, o sea, la filotototota. No, 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 no. Pero, pues, bueno, se logró, se logró. La idea era salir de la rutina, que los niños, pues, sintieran este día, pues, que era especial para ellos. Y, sobre todo, que este día no pasara desapercibido, ¿ok? Pero, bueno, feliz día para todos los niños. Yo sé que, pues, este día ya pasó. Pero yo creo que todos los días son día del niño. O sea, nuestros mayores motores, ¿verdad? De día a día. Pero, bueno, mis chicas, gracias por ver esto. ¡Hola, mis chicas! Ya llegamos. Es el mismo día, pero yo ya me puse pijama. ¿Por qué, Yalisi? Todavía es de día. Oigan, pues, es que, miren, como vieron, pues, llevamos a los niños al Chucky Cheese, Chucky Cheese, pues, para que no pasara desapercibido este día, pues, festejarlos, que se divirtieran. Pues, aparte de que es domingo, chicas, pues, es Día del Niño, acá en México. Entonces, pues, los llevamos un ratito, ¿verdad? Simplemente estuvimos ahí como unas dos horas y media en lo que esperamos la comida, que, por cierto, se tardó un buen. Después, en lo que comimos y luego les compramos de qué, 60 minutos para que jugaran ahí en los jueguitos. Entonces, este, pues, ya terminamos y todo. Después nos fuimos adentro a la plaza. Pero, chicas, estaba llenísimo, 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 toda la plaza, quería nieve, la filota. Ay, no, qué bárbaro. Aldo quería ir a Liverpool a comprar dulcitos, gomitas. Yo se le digo, hijo, ¿sabes qué? Mejor vámonos. Ahorita llegamos a un box y se los compramos. Se compraron eso, miren. Muéstrala, hijo. Se compraron una nieve con gomitas y eso. Y, este, total, ya llegamos a la casa y mañana, chicas, si Dios quiere, cumpleaños mi mamá, primero de mayo. Entonces, chicas, la casa está bien sucia. Esteban está lavando los trastes. Y yo ahorita me voy a poner a, pues, a limpiar el resto de la casa. Ahí nada más les doy un panorama, miren. O sea, sí hay, sí hay mugrero, sí hay mugrero. Entonces, pues, vamos a limpiar, ¿vale? ¿Me acompañas? ¿No me acompañas? Claro que sí, acompáñame. Ok, pero bueno, mi chicas, solamente quería decirles eso. Miren, hay ropa, hay ropa sucia. Y, pues, bueno, quiero echar una lavadora porque el bote se está desbordando. Y mañana es primero de mayo, día del trabajo. Y no se trabaja y no voy a hacer nada, ¿vale? Y aparte porque cumpleaños mi mamá y quiere hacer tamales, ¿ok? No sé si los voy a empezar a hacer desde hoy en la noche o ya mañana. Pero, bueno, déjenme me apuro a, pues, arreglar la casa. Miren, les doy un panorama de cómo está. Acá también en la sala, pues, hay tiraderos. Y el cuarto de los niños también, el closet. Entonces, pues, bueno, creo que es tiempo de, es tiempo de dar una buena despejadita y listo, ¿vale? Quiero lavar el baño también. Ayer lo lavé, pero quiero darle otra pasadita, pues, para que mañana esté limpio, ¿vale? Pero, bueno, perdón por mis pelos de loca, chicas, pero, pues, ya. Ya me puse fodonguis, fodonguis. Pijama. Y sin sostén, la verdad. Ahí está. Ya, sin sostén. Pero, bueno, mis chicas, y vámonos. Oigan, chicas, Esteban ya lavó los trastes. Entonces, ya limpió la mesa, limpió las, las encimeras. ¿Estás bien? Se cayó, Patricia. Este, pero, mi mamá ya se acaba de ir ahorita a Soriana. Se fue con Aldo porque fue a comprar todo para hacer los tamales. Entonces, quiero que la cocina esté limpia para cuando llegue. Porque, pues, me imagino que el día de hoy va a guisar. Entonces, la estufa está limpia, chicas. La estufa está limpia. Y, pues, quiero que, obviamente, trabaje en un ambiente limpio, ¿verdad? Le voy a barrer, le voy a trapear. No hay basura. Y aquí sí hay basura. Ahorita tengo que sacar la basura que está aquí. Y, pues, bueno, a barrer y a trapear para cuando ahorita llegue y se ponga a guisar, pues, esté todo clín, 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 ¿vale? Bueno. Y aquí sí hay basura que está aquí. Y, pues, listo, chicas. Ya quedó limpiecito. Ahora lo que voy a hacer es que voy a lavar. Voy a lavar porque les prometo. Ay, no, que el bote está, chicas, desbordado, miren. O sea, ya no cabe. Ya no cabe la ropa. Ya hasta se caen los calcetines. Entonces, pues, bueno, vamos a lavar, ¿vale? Para avanzarle. Y, pues, ya mañana no hacer nada, mis amores. Ya nada, nada. Oigan, chicas, ahora voy a lavar diferente, ¿vale? Voy a lavar, o sea, la ropa de mi esposo del trabajo, pues, esa sí va separada. Después todo lo blanco, todo lo negro. Pero después, como ya tenía mucha ropa, voy a echar de que... Yo por atrás toda así empinada. Este, voy a echar de que todos los shorts y todas las, después, todas las playeras, ¿vale? A ver, sí, así es que, miren, chicas, cuando yo, cuando al momento de colgar la ropa, pues, Aldo y Mauro me ayudan. Pero siento que se nos facilita más de que si saco pura tanda de playeras y luego después saco pura tanda de shorts y luego pura tanda de ropa interior. No sé, siento, siento que nos va a ir mejor al guardarla. No tanto al lavarla, al lavarla X, pues, yo creo que lo más tedioso es separar la ropa y voltearla al derecho. Pero, este, al momento de colgarla, chicas, cuando ves ahí ropa interior, los shoninos, las calcetas, shorts, playeras, blusas, vestidos. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Ahí es cuando nos da flojera. Entonces, si saco una tanda de puros shorts, pues los shorts no los colgamos, nada más los vamos empalmando y los guardamos en el cajón. Y las playeras, las blusitas, los vestidos, pues, eso sí se cuelgan. Entonces, como que, no sé, siento que nos va a ir mejor. Yo digo, no sé. Vamos a ver. ¡Gracias! Oigan, chicas, en un video anterior, pues, no sé, dos, tres videos o cuatro, no sé. Este, una amiguita, Ana María Barrera, saludos, amiga. Te mando un abrazote, un besote, con mucho cariño. Gracias por comentarme. Y me decía que si, por favor, le podía explicar dónde he hecho el jabón y el suavitel. Yo les decía que ahorita lo que estoy haciendo es que pongo el suavitel desde un inicio, ¿vale? Pues, miren, yo tengo esta lavadora. Se supone que esta lavadora, chicas, es automática. Entonces, tengo que primero poner la ropa. Echo la ropa y después dejo que se llene, ¿ok? Esta lavadora trae aquí esto, ¿vale? Miren, dice mi mamá que aquí se echa el jabón, ¿ok? Pero si yo le echaba el jabón aquí, chicas, al momento de que la lavadora hiciera su función para ver cuánta agua necesita, pues, el jabón ya me manchaba la ropa porque, pues, yo lo echaba y caía inmediatamente. En esta lavadora, pues, nos explicaron ahí en SEAR que primero se tiene que echar la lavadora, pues, para que vea cuánto nivel de agua va a ocupar. Yo lo que hago es de que lleno esta tapita y ya la meto de que al chorro. La meto aquí al chorro, ¿vale? Y, pues, ahí me espero. Me espero a que, pues, el agua le caiga, ¿verdad? Y, pues, ya. Y lo mismo hago con el suavitel. El suavitel antes yo lo ponía aquí, pero, chicas, o sea, está súper chiquito esto. Entonces, como yo uso la secadora, pues, no me aguantaba el aroma porque yo les decía que el ciclo del enjuague es muy, muy corto. Entonces, yo siento que la ropa no se alcanza a penetrar. O sea, ahorita estoy usando el suavitel. Este es bote de ensueño, pero es el suavitel. Entonces, yo igual le estoy echando, chicas, dos tapas de suavitel. Aquí va la primera. Y hago lo mismo. Lo pongo en el chorro. Y a mí en lo personal sí me está funcionando, chicas. O sea, la ropa ya le aguanta el aroma, el olor a suavitel. Y antes, ¿no? Antes que esperanzas. O sea, hice las, miren, tupidita, tupidita. Ahí está. Sí, ahí está, miren. Igual al chorro. Y listo. Desde un inicio. Yo no sé si hago bien o hago mal, pero siento que la ropa sí se está lavando bien. Ah, otra cosa. Un saludote también para mi amiga Erika. Erika, un besote. Gracias, gracias, gracias. Ella me decía que ella siente que con una tapita está bien. Y sí, le pregunté a mi mamá porque, chicas, pues yo sinceramente, porque ya tengo mis años aquí donde me ven, 35. Yo empecé a lavar a los 25 años. O sea, tengo 10 años lavando y, pues, obviamente, pues, siempre se aprende algo nuevo. Me dice, mira, Yali, ella me dijo eso. Por ejemplo, mire, aquí tengo esta ropa que es la blanca y es muy poquita. Dice, cuando sea poquita ropa, Yali, échale solamente una tapa. Pero estos son los uniformes de mi esposo. Entonces, dice, por ejemplo, a los uniformes de Esteban, a los uniformes de los entrenamientos de los niños, que, pues, sabes que llegan sudados, cochinones, dice, pues, échale dos tapas. Entonces, pues, ya bien, le eché una tapita hace ratito al inicial y luego le puse las dos de su habitel porque quería explicarles esto, ¿vale? Pero gracias a mi amiguita Erika Ramírez por, este, y sí, le dije, ah, no, pues, hasta le puse, oye, pues, qué buen, sí, porque así me va a funcionar. Me va a durar más el jabón. Ahorita yo estoy usando el persil. Tengo este y tengo aquel que es más clarito, pero aquel es en gel. Todavía no lo abrimos. Y, pues, ya, le cerramos. Entonces, para mi amiguita, este, María Barrera, pues, ya sabes, ahí lo puse directo. Yo no lo pongo aquí, te digo, porque la ropa me salía manchada. De hecho, les comenté que, que eché a perder unas playeras de los niños del uniforme. Gracias a Dios, con la otra lavada ya se les quitó. Pero, pues, sí, este, y aquí el su habitel, pero, pues, no. O sea, ni al caso, ni al caso. Y mi lavadora ocupa una limpieza súper extrema, chicas, pero yo creo que eso con un técnico. No quito el dedo del renglón, lavar mi lavadora, que me vengan a chequear la secadora y la sala. También necesita una buena limpieza, una buena lavada, pero con un experto, ¿vale? Pero, bueno, ahí está el dato, mi Ana María Barrera, ¿vale? Oigan, otra cosa, mi amiguita Ale. Saludos, Ale. Aquí les voy a dejar también el comentario de ella. Ella me preguntó acerca de mi refrigerador, que si ya se solucionó el problema de que goteaba. Bueno, pues, miren, yo les muestro. Este es mi refrigerador y gotea, chicos, gotea de ahí. Pero gotea cuando quiere. O sea, hoy en todo el día y ayer en todo el día no ha goteado. A veces gotea de ahí abajo, a veces gotea de la otra esquina. A veces se hace una capa de hielo, pero es ¿por qué? Porque no lo hemos mandado arreglar. No le hemos cambiado nunca el filtro. Hacemos mal, sí hacemos mal, pero somos muy decidiosos. Tengo que admitirlo, ¿vale? Ella me preguntaba, chicas, que de cuántos pies es y toda la onda. Pues, miren, es de la marca Samsung, amiguita Ale. Es de la marca Samsung. Te voy a deber los pies. Pero mira, por ejemplo, estoy descalza y yo mido 1.59, ¿vale? Y todavía, o sea, todavía falta esto. Entonces, sí está alto. Bueno, para mí sí está alto, Esteban, pues, él mide 1.75 y, pues, él alcanza súper bien. Y, por ejemplo, chicas, este refrigerador yo te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque, amiguita Ale, le voy a hacer propaganda a la Samsung. Pues, miren, yo sé que hay unos refris muy bonitos, muy nice, que trae el despachador tanto de hielo y de agua. Pero te quita mucho espacio de este lado. O sea, tú aquí no tendrías dónde poner esto. Porque si tú escoges esos refrigerados, o sea, te quita todo este espacio. Y aquí la ventaja, chicas, es que mi refrigerador tiene el despachador de agua adentro. ¿Ok? Tú aquí le aplanas y sale el agua. El mío, chicas, no está conectado. Miren, le voy a aplanar. ¿Escuchan el ruido? No lo tengo conectado, chicas, porque, pues, miren dónde está ubicado mi refrigerador. O sea, no tengo al lado un grifo. Esteban me decía, pues, vamos a llenarlo con garrafones de esos de bonafón, de pura. Pero imagínate cuánto te iba a salir. No, o sea, está aquí. O sea, está literal, está en una pared. Nuestra idea era, pues, sacar tubería de allá, sacarla, cha, 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 hasta acá. ¿Ok? Todavía tenemos la idea de hacerlo, pero, como les digo, somos muy decidiosos. Entonces, no lo hemos hecho. ¡Ay, yali! Pero es que ese, pues, te faltaría el despachador de hielo. Pues, ¿qué creen, mis chicas? Este también tiene despachador de hielo. Miren, de hecho, ahí está abajo. Ahí abajo está el despachador de hielo. Y el hielo cae aquí. Aquí cae el hielo. Pero vuelvo a lo mismo. Como no está conectado, pues, no hace hielo. Pero también tiene su despachador de hielo. Así es que, pues, yo la verdad que lo recomiendo 10 de 10. Pero es nuestra culpa que no le demos el mantenimiento adecuado. Y ya les dije, es por pura méndiga de sibia, la verdad. Este, mi amiguita también ya me pasó un contacto. Ya nada más es de hablarle al señor cuando puede. Este, creo que su suegro, si mal no lo recuerdo, es su suegro. Para que venga a checarlo y nos lo arregle. Pues, para que ya evitemos que gote, ¿verdad? Y, pues, a mí, chicas, a Esteban y a mí nos gustaría cambiar nuestra cocineta. La cocineta integral nos gustaría cambiarla por concreto. No sé, a él le gustaría de concreto. Yo estoy como que indecisa porque, sinceramente, me gusta mucho. Mi cocineta. Mi amiga Keisha ya me dijo, Yali, si la quitas, véndemela. Saludos, mi Keisha, hermosa. Entonces, pues, bueno, vamos a ver si se hace o no se hace. Pero, a mí me gustaría que el refrigerador, chicas, no estuviera de que aquí en la pasada. Me gustaría en aquel espacio. En aquel espacio, ya que se ve así como que todo limpiecito en una L. Y ya como que aquí este espacio, pues, quedaría libre. Hemos puesto el refrigerador ahí, en esa pared y lo hemos puesto aquí tapando esta puerta. Pero, como que no nos gusta, como que no nos gusta y, pues, no. Ahí, ahí está el refrigerador siempre, ¿vale? Pero, pues, bueno, quería mostrarles lo de la lavadora porque era una duda de mi amiguita. Y también lo del refrigerador porque, pues, mi amiguita me pidió, otra amiguita, pues, me pidió la ponía, ¿verdad? Ana María Barrera, la lavadora y Ale, lo del refrigerador. Ahí está el dato. Y, pues, obviamente, pues, se los comparto a todas. Pero, 10 de 10, o sea, está súper amplio, chicas. Está súper amplio. Tiene acá tres departamentos, tres departamentos. Tiene este cajón, que la verdad, o sea, está bien amplio. Esta se mueve para allá, para acá, para donde tú quieras. Tiene el cajón de la verdura, de la fruta. Tiene esto, esta repisa, chicas. Esta de aquí, esta de aquí se mueve, miren. Así y así. Yo siempre la tengo atrás porque aquí es donde pongo la leche, ¿ok? Y esta también, esta, miren, esta se sale. Si no, por ejemplo, yo que estoy chaparrita, siempre es de que me pongo de puntitas y para alcanzar algo de allá atrás, pues, esto, por ejemplo, si no alcanzo, esta se sale. Esta se sale y se mete. Esta también. Sale y se mete. Se sale y se mete. Y esta también. Esta también, miren. ¿Se fijan? Ahí está. Por si no alcanzas algo de atrás y de abajo, chicas, también, miren. Por ejemplo, pues, esto así y se hace así y pues ya está abajo, ¿ok? Entonces, la verdad que está bien recomendable, chicas. Este lo compramos en Liverpool. Ya saben, todas mis compras con tarjeta de crédito. Esa fue con crédito de Liverpool, este, departamental, pero a meses sin intereses. Y pues ya lo terminamos de pagar. Hace bastantito tiempo. Nosotros, por ejemplo, somos de las personas que lo sacamos ahí, dámelo a, no sé, 12, 24 meses, pero nos comprometemos a terminarlo mucho antes, ¿ok? Nada más que lo sacamos a ese lapso por si se nos llega a atorar la carreta, uno nunca sabe, pues ya no te sientes como que presionada, ¿verdad? Entonces, sinceramente no recuerdo, no recuerdo, mis amores, cuánto me costó ese refrigerador. O sea, les mentiría, pero lo que hice es que lo compramos en una, ¿cómo se le llama? Venta nocturna, ¿no? Creo que sí es venta nocturna ahí en Liverpool y nos salió muy barato, ¿ok? Pero 10 de 10. Y, por ejemplo, ahorita les digo, ahorita no chorreó, no boteó. Entonces, pues, muy bien, muy bien ese refrigerador. Ahí está el dato. Oigan, chicas, a mí me gustan mucho las camas de mis hijos. Son de Coppel, por si les interesa. Pero, oigan, chicas, o sea, miren. Esto es lo que pasa con los muebles color café, chocolate. Ay, no, 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 no. De hecho, yo los quería grises, pero no había. Entonces, pues, ahorita me voy a disponer a limpiarlos. Ay, me asustas, vi una sombra. Entonces, me voy a dedicar a limpiarlos. Pero sí, yo los quería blancos o grises, pero no había. Entonces, pues, bueno, es lo que hay a limpiar. ¡Gracias! 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 Oigan, chicas, les muestro. Miren, antes de que otra cosa suceda. Pues ya barrí, trapíe y todo. Ya. ¡Ah! ¡Miren! No les mostré. Aquí, chicas, ya. Me desesperó un poquito mucho el organizador de pinturas. Ya no parecía organizador. O sea, ya nada más iba y metía y lo puse en el clóset por mientras. Ok, entonces, pues bueno, así quedó. Y de este lado también la sala ya quedó este... Ya toda limpiecita. Y el cuarto de los niños también barrido, trapiado. A Patricio creo que ayer se le cayó paleta. Y, chicas, estaba súper pegada. O sea, no hombre, no manchen. Y, este, pues el clóset también ya barrido, trapiado y todo. No les muestro porque no hay foco. O sea, sí hay foco, pero no hay para estirarle. ¿Vale? Y de este lado, pues ya. Esteban ya planchó su ropa. Y de este lado, chicas, pues miren. Ya llegó mi mamá con Aldo y compró estos paquetes de hojas. Ya ven que les comenté que iba a ser tamales. Va a ser tamales para mañana su cumpleaños. Oh, ya se despertó Uriel. Compró rexal. Compró dos aguacates. Compró un paquetito de charolitas de platos desechables. Compró frijol. Va a ser de frijol, de carne y de pollo. Compró comino. Compró pan porque quiere hacer ahorita para cenar unas tortas. Le digo que yo no sé si vaya a cenar. Compró crema norteñita. Sal. Tres de manteca de cerdo. Compró ajo. Maseca para tamal. Chile. De este lado compró pechuga. Pechuga de pollo. La carne. ¿Cuántas charolas compró? Tres. Compró tres. Ahí están. Ahí tenemos también nosotros. También dijo que la iba a usar esa. Y también compró, chicas, pues la verdura para el guiso de pollo. Compró tomate de fresadilla. Ya ven que ahorita les mostré y no había nada aquí. Pues compró tomate de fresadilla. Cebolla. Cebolla. Papa. Más papa. Zanahoria. Limones. Y de este lado pues ya nada más está la calabaza. Y el tomate. Y listo. Creo que fue lo único que compró. No veo nada extra. Este, pues ahí tenemos esos refrescos. Pero yo creo que mañana se van a comprar más. Fue lo que compró. No sé cuánto fue, chicas. Porque pues ella trae el ticket. Y pues sí. Ahí está. Muy bien. Oigan. Y mami hizo de cenar unas tortas. Tortas de pierna. Con cremita, aguacatito. Yo nada más no voy a comer la mitad. Mauro se comió la otra mitad. Y su respectivo refresquito. Ok. Aprovechito. Si están comiendo algo, ¿vale? Gracias, mami. Gracias. Muy bien. ¡Gracias! Muy bien. ¡Gracias! 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 oigan chicas pues miren ya salieron los uniformes de esteban entonces es lo que les comento por ejemplo yo sé que todo esto son uniformes bueno pues ya nada más los cuelgo en los ganchos ya me los trajes y la verdad que se me hace más fácil me cambié el short chicas porque este patricio dejó unas burbujas abiertas y se tiró todo en el sillón ya sabrán cómo está ahorita el sillón si de por sí están todos mojosos todos chorreados oigan yo no los plancho en el que los planches esteban ya cuando se lo va a poner lancha su ropa es bien raro bien bien raro yo creo que en todo lo que llevamos de casados estos 12 años yo creo que ni cinco veces le he planchado gracias a dios él se plancha la verdad la verdad si tú no te has casado te recomiendo que no le planches no le planches al marido deja que él haga algo porque si no se atienen a uno entonces pero no yo sí me la baño porque yo no hago de comer no plancho si la hago pero no plancho pero bueno yo también salgo a trabajar pero bueno no la verdad que pues es bueno hasta el revés no chicas pues es que ellos también tienen que poner de su parte me faltó un gancho me traje 10 nada más y pues bueno ya estos uniformes pues ya yo se los pongo ahí en el en su lugar de uniformería ahí está ya muy bien ya nada más me traigo un gancho para colgar eso estas son las mañanitas que cantaba el rey david hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti despierta mami despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió a la vivo a la voz a la vi bomba mamá mamá ra 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 y Uri donde está Uri no no quiere no quiere no quiere no quiere no quiere vamos a darle un abrazo ahí traen a Uri ahí traen a Uri un abrazo abrazo mamá un abrazo un abrazo beso 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 besito besito chiquito oigan miren Aldo y Mauro se quisieron dormir ahora aquí en la sala entonces de regalo yo creo que le van a dar a mi mamá una noche a ella solita para que duerma a gusto este faltan 5 minutos a las 3 de la mañana wow oigan chicas quería mostrarles miren los guisos que hizo mi mamá ya ya está por terminar miren va a ser tamales de pollo a ver mami puedes decirles así que lleva la recetilla pues el pollo manteca se guisa con manteca de puerco zanahoria papa y chile morrón ajá y este en el tomate lleva tomate de fresadilla se guisa con tomate de fresadilla ajo y comino y está bien bien bueno mi mamá siempre hace cuando es navidad y así que van a hacer tamales ella siempre hace este guiso eso le toca y dice que siempre le sale a la primera y ahorita ella estaba en duda sobre los de carne pero luego que ya la probamos y digo no mami si me gustó mucho ahorita me aventaré unos taquitos no no es cierto y esta mami como la guisaste esa lleva también se guisa con manteca de puerco lleva chile ancho y ajo y comino tan 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 muy bien muy muy rica y los frijolitos esos todavía no están guisados hasta mañana hasta mañana muy bien perfecto muy bien chicas y listo mis chicas oigan pues ya es hora de despedir este vídeo ay yo creo que se hizo muy largo hay una disculpa pero gracias por su valioso tiempo ya si me dieron unos 5 10 minutos miren yo me doy por más que bien servida muchísimas gracias y pues bueno este pues este festejo de mi mamá mamita hermosa pues continúa pues en el siguiente blog primeramente dios ya la mandé a dormir dije mami ya vamos a dormirnos este porque pues mañana se tiene que levantar temprano porque va a ir a comprar la masa y pues a embarrar chicas a embarrar pero bueno ya en el siguiente blog pues les muestro vale ok mis amores pues aquí ya está dormido patricio y uriel este man chicas se fue a trabajar de noche así es que pues vamos a dormir solitos ok pero bueno lo bueno que es que aquí está mi mami pues me siento segura ok pero bueno ok mis chicas pues hasta que voy a dejar este vídeo como se dice ya sabes ya sabes cuídate mucho pórtate bien si te portas mal me invitas y si dios me lo permite nos vemos en un próximo vídeo bye adiós gracias 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 Gracias.